Fue posicionado el sábado por el Subdirector Nacional de la Policía Nacional, Navis Luis Pérez Sánchez, el nuevo Director del Comando Noreste, con asiento en esta ciudad, el General Orison Olivense Minaya. En esta ocasión, por instrucciones de él, estamos posicionando como nuevo Director General Noreste, con asiento en esta importante provincia, Duarte, Municipio de San Francisco, Marcoril, la ciudad de Raya, al General de Brigada Lic. Orison Olivense Minaya, quien viene desde la Dirección Regional Norte, con asiento en corto plato. En el marco del acto, Olivense Minaya, que sustituye al General Luguin Saurdi Correa, se comprometió a continuar aplicando la técnica de policía con proximidad y humana. Eso es un compromiso para mí, mantener y superar. O sea, si puedo mantener, mejor. Si puedo superar, mucho mejor. Yo soy un hombre, ya tengo la experiencia aquí, de alrededor de nueve meses que pasé aquí en Macorí, en la zona nordeste, y aplicamos una técnica de policía de proximidad, cuando casi ni se hablaba de ese sistema. Entonces, ahora lo vamos a fortalecer. Esta es la segunda vez que Olivense Minaya ocupa la plaza en esta ciudad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.